Siempre hay que volver atrás para ver dónde empezó todo. El inicio y el camino para un jugador. Una familia que llevaba en la sangre el deporte por excelencia, el luchar hasta el final y forjar tu propio camino. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer los orígenes del gran Clay Thompson, un joven que en pocos años ha logrado convertirse en uno de los mejores profesionales del baloncesto. La NBA tiene un talento en bruto. Los Golden State Warriors fueron testigos del crecimiento de un joven que unido a una plantilla única sería protagonista de una gran dinastía. El esfuerzo es la magia que transforma los éxitos en realidad. Un tres veces campeón, miembro del All-Star y uno de los mejores triplistas de los últimos años. Señoras y señores, el momento ha llegado. Recordando la historia, Clay Thompson, el origen de Tom Short. Como en cada historia, viajemos al pasado. Clay Alexander Thompson vino al mundo el 8 de febrero de 1990 en la ciudad de Los Ángeles, California. La pasión por el baloncesto le venía desde la cuna, ya que su padre Michael Thompson y su madre eran deportistas de élite. La segunda fue una gran profesional del voleibol y su padre había conseguido ganar dos anillos de campeón de la NBA, además de ser elegido en la posición número uno del draft en el año 1978. Una gran historia de superación que siempre marcaría a Clay. Viajaría de las Bahamas a Miami para probar el gran sueño de su vida, jugar al baloncesto. Poco a poco, se fue dando a conocer en las categorías inferiores y sería elegido el número uno del draft en aquellos años finales de los 70. Estaría en Portland hasta la temporada 86, tras la cual, y tras una breve instancia en los San Antonio Spurs, acabarían las filas de los aclamados Ángeles Lakers del legendario Magic Johnson, fichado en parte para poder frenar a una de las estrellas del gran rival de los Lakers en aquellos años, Kevin Mahale de los Boston Celtics, y por supuesto, dar minutos de descanso al gran Karim Abdul-Jabbar. Estaría cuatro temporadas y media en California para retirarse tras la temporada 1991 con 36 años. Con los Lakers, ganaría dos anillos de campeón en la NBA. Sus estadísticas finales fueron de 13,7 puntos y 7,4 rebotes por partido. Desde niño, Clay ha vivido el baloncesto muy de cerca, siendo su gran afición junto al béisbol, que comparte con uno de sus hermanos también jugador profesional. Desde muy joven, ya mostraba aptitudes innatas para encestar el balón. Muchas veces salía a entrenar con su padre ya a los 11 años. Sabía que algún día podría igualar o superar las hazañas de su progenitor. Inculcado en una fuerte y estricta familia, pero también con amor y pasión hacia sus profesiones, Clay se pasaba las horas muertas viendo recuerdos de su padre, sus momentos de gloria y sufrimiento, hasta llegar a ser un campeón de la NBA. A los 14 años, los Thompson se mudaron a la ladera Ranch, en California, donde Clay se graduaría en la Santa Margarita Catholic High School en 2008. En su temporada junior, fue nombrado para el segundo equipo del All Area y para el tercer equipo del Condado de Orange. Como senior, Thompson promediaría 21 puntos por partido y llevaría a los Eagles a un fantástico récord de 30 victorias y tan solo 5 derrotas, y una gran aparición en el campeonato estatal de la División 3. Su juego aún tenía mucho por lo que mejorar, y eso entonces cuando nuestro joven protagonista pulía sus defectos en la cancha, quedándose hasta altas horas de la noche y entrenando sin parar. No quería ser una sombra de su padre toda la vida. Durante el campeonato estatal, Thompson estableció un récord en las dichas finales con 7 triples en un partido. Poco a poco, se dejaba ver lo que sería en un futuro. Un perfecto francotirador, rápido y conciso a la hora de los momentos decisivos. Un movimiento siempre rápido de balón a la hora de la fuerte transición. Defendía a sus rivales de tú a tú, aunque fueran superiores en energía física. Se estaba convirtiendo en un arma mortal en el baloncesto. Fue nombrado jugador estatal de la División 3 del año, jugador más valioso de la liga, el mejor equipo del oeste, y un equipo americano del eSports Second American. Durante sus años de instituto, siempre tuvo una frase que le motivaba a ser el mejor. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar, y de por supuesto correr el riesgo de vivir sus sueños. Defendiendo siempre los valores inculcados por sus padres, Clay siempre ha sido un gran amante del respeto por el juego. El estar en un equipo hasta el final, para llegar a alcanzar las metas establecidas. La historia de la adolescencia llegaba a su final, uno de los mejores jugadores del instituto de todos los tiempos. El Santa Mónica siempre tendrá en sus recuerdos, pero ahora llegaba el momento de mirar hacia el futuro, el progreso hacia la universidad. Si hay algo que Clay tendrá siempre un hueco en su corazón, es su etapa universitaria, donde estando tan lejos del hogar, consiguió estar como en su casa. Thompson consiguió entrar en los Cougars, el equipo de la Universidad de Washington, siendo un jugador de lo más prometedor. En su primera temporada con los Cougars, se consagró como titular indiscutible para su entrenador, a pesar de ser aún un novato para el equipo. En su segundo año, logró ser elegido en el mejor quinteto de su conferencia, gracias en parte a los 43 puntos que anotó contra la Universidad de San Diego. En su tercera y última temporada, lograría promediar 21,6 puntos por partido, lo que le valió para ser elegido nuevamente en el mejor quinteto de la conferencia. Thompson lideraría la Pac-10 en anotaciones como Junior, nuevamente ganando los honores del primer equipo en dicha categoría. Poco después, sería nombrado uno de los 30 candidatos de media temporada para el premio John R. Gooding. Ahora, pareciera estar encontrándose como un jugador consolidado, y cada vez más preparado para saltar la mejor liga de baloncesto del mundo. Un héroe para su universidad. Un deportista de lo más talentoso para cualquier plantilla en la que se encuentre. Habría establecido el récord de torneos con 43 puntos y 8 triples. Clay terminaría la temporada al establecer el récord de puntuación de la única temporada con los Washington con 733 puntos. Es el tercer máximo anotador de todos los tiempos de dicha universidad. A pesar de que le quedaba un año de contrato con los Yugars, decidió que ya era hora de probar suerte en la mejor liga de baloncesto del mundo. La NBA era un sueño que cada vez parecía hacerse más realidad, en uno de los drafts más importantes de las últimas generaciones, donde cabe destacar estrellas como Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Vandero, Kemba Walker. Clay Thompson sería seleccionado en el puesto número 11 por los Golden State Warriors. Esta decisión y posición provocó especulaciones de que el equipo intercambiaría al experimentado Montaelys. El general manager, Larry Riley, elogió a Thompson por su habilidad para disparar y expresó confianza en que nuestro protagonista mejoraría sus habilidades defensivas con el nuevo entrenador Mark Jackson. Un sueño hecho realidad, ahora era jugador de la NBA. Había cumplido la primera meta prometida a su padre, el conseguir ser un jugador profesional en un equipo al que ayudara a conquistar la gloria. En su primera temporada, Clay Thompson ya demostró a los Warriors que no se habían equivocado en apostar por él. Jugó 24 minutos por partido, en los que consiguió una media de 12,5 puntos por encuentro. En sus dos siguientes años en la NBA, consiguió mejorar sus números progresivamente. Gracias a ello, los Golden State le renovaron su contrato hasta 2019 por el máximo salarial, 70 millones de dólares. El 23 de junio de 2015, superó su propia marca personal con 52 puntos y 11 triples. En 2016 batieron el récord histórico de victorias en temporada regular, 73-9, comenzaba la dinastía de los Warriors. Gracias a su duro entrenamiento y especialidad en el tiro, se había convertido en un jugador imparable desde el tiro exterior y media distancia, sin olvidarnos de su gran carisma y nivel polifacético. Junto con Stephen Curry, se hicieron llamar los Splash Brothers por el grande esparpajo y talento demostrado en los triples cada noche. Ya no solo era un camino que seguir, era un sendero por descubrir. El equipo se proclamaría campeón en el año 2015 con la gran calidad de una plantilla que ha hecho soñar al mundo entero, con un increíble entrenador llamado Steve Kerr que hizo que Thompson descubriera su lado más maravilloso a la hora de moverse por una cancha. Clay es el primer y único jugador de la historia que consiguió hacer 60 puntos en menos de 30 minutos, otro símbolo más para ver que se está convirtiendo en una leyenda, uno de los mejores triplistas actuales de la liga. Campeón del mundo y con oro en los Juegos Olímpicos con su selección de Estados Unidos. Ahora su potencial es codiciado por todos los equipos de la NBA. Lo avalan sus todavía 21,5 puntos en temporada regular. Es lo que podríamos llamar un jugador superclase. Un palmarés que con tan solo 29 años da mucho que envidiar de forma sana al resto de profesionales, siendo tres veces campeón de la NBA, cinco veces jugador all-star, nombrado dos veces en el mejor tercer quinteto de la liga, uno de los mejores defensores del año 2019 y por supuesto, campeón del concurso de triples del año 2016 en una dura batalla contra su compañero Stephen Curry. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para descubrir el origen de uno de los jugadores más queridos de los últimos años. Una carrera con un inicio que podríamos igualar de llama que se ha convertido en un fogonazo de explosión incontrolada. A pesar de las lesiones en playoffs de 2019, sabemos que Klay puede seguir siendo el mejor, porque él lo ha demostrado cada temporada. En tan pocos años, nos ha dejado claro que ha venido para quedarse, que sería uno de los mejores jugadores, igualando incluso, superando a su padre. Una infancia demostrada siempre por el baloncesto. Una tradición familiar, un joven que hemos llegado a apreciar y admirar por su trabajo y esfuerzo. Un campeón y un gran fiel a su deporte, pero sobre todo, un profesional.